La controversia comenzó en el año 2000. Un equipo de científicos se propuso averiguar la edad real de Matusalén, o como se le conoce la estrella más antigua del universo. A partir de las observaciones realizadas con el satélite Hipparcos, en aquel entonces se estimó que el objeto celeste tenía 16 mil millones de años. De entrada, se encontraron con un problema lógico, el universo mismo tiene 13.7 mil millones de años. Esta es la edad más aceptada del cosmos y de todo lo que existe, por lo que sería imposible que un objeto celeste fuera más antiguo que el universo mismo. Siguiendo la etimología griega, cosmos quiere decir ordenamiento. Con ello, los antiguos griegos se referían a un orden común de todas las cosas que existen. Bajo este entendido, Matusalén también formaría parte de esta sinfonía desde su origen. Por lo cual, la edad de la estrella más antigua del universo fue motivo de debate serio y ácido. Al respecto, el astrónomo Howard Bond de la Universidad Estatal de Pensilvania asegura que esta fue una discrepancia seria. Por ello, su equipo de trabajo se propuso a descubrir la verdadera edad de la estrella y proponer una cifra más precisa sobre su antigüedad. Pero sus conclusiones fueron igual de alucinantes. A partir de las investigaciones de Bond, se cuestionó sobre la edad misma del universo. De hecho, se ha sugerido que el cosmos es mucho más antiguo de lo que se ha pensado por siglos. Por ello, utilizaron los sensores de orientación final de telescopio espacial Hubble. Solo así fue que pudieron determinar con más precisión cuántos años aproximadamente tiene Matusalén y aparentemente la controversia sobre la estrella más antigua del universo terminaría. Bond y su equipo examinaron los elementos que contiene Matusalén. Contiene grandes cantidades de helio, otros gases nobles y muy poco hierro. Esto va de acuerdo con el hecho de que en sus inicios había pocos elementos en el cosmos. Por ello, determinaron que la edad aproximada de HD140283, nombre científico de la estrella, es de 14.400 millones de años. Aunque siguen siendo muchos años más que la edad del universo, la reducción de la cifra fue significativa. Fue una reducción de los 16.000 millones reclamados anteriormente. Pero aún era más que la edad del universo mismo. Ante la imprecisión, los investigadores decidieron aceptar una brecha de 800 millones de años de incertidumbre. Aún así, el logro de Bond y su equipo de investigadores fue cerrar la brecha de manera considerable, a una edad que fuera comparable con la edad del cosmos. El nombre coloquial de la estrella más antiguo del cosmos viene de un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Según las escrituras judeocristianas, Matusalén fue el hombre más viejo de la historia, vivió 969 años y murió ejerciendo su papel como patriarca de su comunidad. Y de ahí que la estrella más vieja del universo haya heredado su nombre. En la actualidad, con base en observaciones del telescopio Schmidt en el observatorio anglo-australiano, se sabe que Matusalén se encuentra a 190 años luz de distancia. Su fulgor se detectó desde el Reino Unido mientras se hacía un sondeo para realizar un registro digitalizado del cielo. Matusalén se encuentra en la constelación de Libra y viaja a través de la bóveda celeste a 1.3 millones de kilómetros por hora. Se sabe que es una estrella subgigante, que brilla más que las estrellas comunes, pero no tanto como las gigantes. Su brillo es rojizo y se ha atenuado durante miles de millones de años. En las noches despejadas sin contaminación lumínica, se puede alcanzar a ver con un par de binoculares simples. Si se le presta la atención de vida en el silencio de la noche, tal vez algún día nos usurre su verdadera edad. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más. Misterios por descubrir